Hoy puede tener una nueva experiencia en el cine. Y es que puede ver las películas del momento en un cenote, en una casa maya o en la pirámide de Chichen Itza. Son temáticos las tres salas que se remodelaron hace dos años, se hicieron con una temática cada una de ellas, además de origen, evidentemente, maya, que además es muy bonito, y nos sirven incluso también para poder ser rentadas, a efecto de que puedan venir empresas, atraer a sus empleados, a grupos, a escuelas. Por supuesto que sí es una experiencia única y los invitamos a todos los que nos ven a que vengan aquí a los cines del siglo XXI. Estas butacas simulan el agua y la tierra, donde puede disfrutar la aventura, acción y diversión de los títulos del momento, como Capitán América, El Libro de la Selva o La Princesa y el Cazador. Aseguraron que se ha buscado mejorar el servicio que se presta para que la sociedad pueda disfrutar de todo esto. Lo que queremos todos en el Patronato Kultur es que venga toda la gente que nos ve y nos escucha aquí al cine, hemos mejorado todos nuestros procesos, todos los días estamos tratando de dar un excelente servicio, hemos platicado con todos los que trabajamos en el Patronato para recibir a la gente. Tenemos seis salas de cine abiertas todos los días, tenemos los mejores estrenos, de hecho hemos estado haciendo dinámicas en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet. Así que si usted busca una opción accesible, innovadora pero sobre todo divertida, esta podría ser la respuesta para que usted y su familia pasen un momento divertido.